... Compañeros de Corporación Municipal, Medios de Comunicación, muy buenos días a todos y gracias por su asistencia a este acto. Les hemos convocado para dar a conocer el programa de actos con el que vamos a celebrar la fiesta de Carnaval de Galda, que tendrá lugar del 30 de enero al 14 de febrero. Dedicada este año a una temática muy amplia y variada que se presta sobre todo a la creatividad y al ingenio, como es la Vuelta al Mundo en 80 días. Les presentamos a continuación un programa que ha sido diseñado por la Consejería de Cultura y Fiesta, con el único objetivo de hacer divertir a nuestros vecinos y que estas fiestas sean las más participativas por siempre. De forma especial, que nuestras calles se conviertan en un espacio para el encuentro y el sano disfrute de todo. Es tradición en Galda que nuestros colegios, los escolares y sus familias, se involucren en estas fiestas carnavaleras y es por ello que gran parte del programa cuenta con actividades pensadas por y para ellos, para los más pequeños y también para sus familiares. De antemano, quiero agradecer la participación en esta fiesta de los centros educativos, a su personal docente, equipo directivo, a los padres y madres que desde hace semanas ya están preparando lo disfraces para ser más grande si cabe a estas fiestas tan populares. El día 30 de enero daremos el pistoletazo de salida con la lectura del pregón que, como ya hemos anunciado meses atrás, recaerá en un carnavalero de pro como es Claudio Medina Medina. A quien quiero felicitar nuevamente por todo el entusiasmo que ha puesto y por la ilusión que nos transmite sintiendo tan intensamente esta fiesta. No sabemos las sorpresas que nos deparará este pregón, seguro que muchas, pero estamos convencidos de que la novedad de celebrarlo de día ya será de por sí un cambio que esperamos sea del agrado de todos ustedes. No quiero demorar más esta presentación y le cedo a continuación la palabra al concejal de Cultura y Fiesta, don Julio Mateo Castillo, para que nos dé a conocer la programación del carnaval 2016 de Ganda. Buenos días a todos y a todas. Pues como bien decía el alcalde, comenzamos ya, apenas hemos dejado atrás la Navidad y este año el calendario nos ha forzado a adelantar un poquito el carnaval y empezamos ya desde el día 30 de enero hasta el 14 de febrero, como bien decía el cartel que presentamos en noviembre. Finalmente hemos añadido también un acto el día antes, el viernes 29, a petición de la murga Los Pedreros, es una de las pocas murgas que hay en el municipio de Galdar y que nos han pedido que su presentación estuviera también incluida dentro del programa del carnaval de Galdar 2016 y será este viernes 29, el próximo viernes 29, a las 8 y media, en la asociación de vecinos de Cañada Onda. El sábado 30, como bien decía el alcalde, tendrá lugar el pregón de las fiestas, que este año la principal novedad es que va a celebrarse de día y en la Plaza de Santiago, en lugar de en el teatro por la noche. Y la idea de hacerlo por el día ha sido por el gran éxito que ha tenido en años anteriores la edición del carnaval en familia, que congregaba muchísima gente en torno a la Plaza de Santiago y lo que hemos querido hacer es ampliar ese carnaval de día a también el sábado 30 y el domingo 14, como veremos posteriormente. Para el día 30, el pregón del carnaval contará con un pasacalles previo que tendrá como participantes a la banda Vitamina BAM, a la Murga Los Chismosos, a la Murga Los Pedreros, la Batucada Sandunga Percusión y la Comparsa Araguime. Y a partir de la 1 de la tarde, ya en la Plaza de Santiago, comenzará el pregón del carnaval a cargo de Claudio Medina Medina y será seguido de diferentes actuaciones musicales, entre ellos los grupos Última Llave, Tío Mac y Son por Tres. El domingo 31 tenemos también la actuación de la agrupación lírica Al Galdar que va a presentar el espectáculo No Pamos de Indianos. Será en el Teatro Consistorial de Galdar a partir de las 8 de la tarde. Y ya entrando en el mes de febrero, comenzamos el viernes 5 con uno de los platos fuertes del carnaval, que será la Gala Drag Queen, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos. Y ya podemos adelantar desde hoy que será presentada por Iván Padrón y la Drag Queen Kimba, que fue también presentadora en la edición anterior. La Gala Drag va a contar con diferentes actuaciones musicales. Estará de nuevo dirigida por Gustavo Mendoza. En la obertura principalmente y también durante el desarrollo de la gala tendremos también la actuación de dos transformistas, que serán la Momi y la Maticao. Y pondrán también en el plato fuerte de la noche la artista La Peloponi, que actuará como actriz principal, como actuación principal de la gala cuando el jurado se retire a deliberar. A partir de las 11 y media de la noche ampliamos también el programa con un nuevo mogollón, el mogollón de la Reynona del Carnaval, con carácter latino y DJ Javi Rowe, que estarán a partir de las 11 y media también en la Plaza de Santiago. El día 6, como les anunciábamos, tenemos el Carnaval en Familia, que tiene además también un programa específico por la cantidad de actividades que habrá durante el día. que procedo a mostrarles. Y como ven, tendrá lugar desde las 12 de la mañana hasta bien entrada la noche ya, con talleres, castillos hinchables, con diferentes grupos musicales que participarán a lo largo de todo el día, como son Caché, Overbooking, Los Lola, la Banda Gran Canaria, Salva Pantallas y también para finalizar por la noche, Armonía Show a partir de las 10 en la Plaza de Santiago. Tenemos también la colaboración en este acto de una de las asociaciones empresariales de nuestro municipio, que es AEPRO GALDER, que nos ha pedido incluir dentro del cartel del Carnaval en Familia un concurso de disfraces caninos que va a tener lugar entre las 1 y media y las 4 de la tarde, también en los alrededores de la Plaza de Santiago. Y continuando con el programa del Carnaval, que se extiende todavía un poquito más, hasta el 14 de febrero, como decíamos antes, tenemos el día 7 en la Plaza de Santiago el Encuentro de Murgas, que ya viene siendo tradición también, con la participación de la Murga Galdense Los Pedreros y también con la Murga de nuestra comarca, del municipio vecino de Santa María de Guía Los Chismosos. Y tendremos durante la cabalgata la participación de los siguientes grupos del municipio. En primer lugar, el Centro Ocupacional de Galdar, la Guardería Municipal, los colegios Fernando Bonarteme, Manuel Cruz Avedra de Barrial, Diego Trujillo de la Montaña, el Antonio Padrón, el Colegio de San Isidro, la Comparsa Araguimé, la Comparsa Infantil y Adulta Lianzeiro, la Filarmónica Los Nietos de Quica, la Murga Los Pedreros, la Murga Los Chismosos, la Batucada Sandunga Percusión, la Banda Isleña, la Banda Gualledra, la Banda Vitamina Van, la Banda La Sabrosa de la Aldea, la Banda Gran Canaria y Línea DJ. Todos esos serán los grupos que participarán en la cabalgata, que tendrá lugar el viernes 12 a partir de las 6 de la tarde por las calles de nuestra ciudad. Y ya el sábado 13, porque nos hemos tenido que adaptar también al programa de otros municipios de la isla para no coincidir en fechas, pues tendremos prácticamente ya el final del carnaval en ese mismo fin de semana. Y el sábado 13, como les decía, a partir de las 9 de la noche tendrá lugar el entierro de la sardina, con el mogollón de la sardina posterior a cargo de Carácter Latino y DJ Javi Rowe. En el entierro de la sardina tendremos también acompañando a la cabalgata que saldrá desde el Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos, al DJ, a Línea DJ y a la Banda Gualledra. Y posteriormente el domingo 14, pues como les decía anteriormente, tenemos también un nuevo carnaval de día, con el éxito que ha tenido el carnaval en familia en ediciones anteriores, y hemos querido hacer el domingo de piñata, que hasta ahora se vería organizando por parte de la agrupación Surco y Arado, y que este año lo sacamos a la Plaza de Santiago y contará también, además de la participación de Surco y Arado, con Farallón de Tábata, Facaracas y la Parrán de Araguanén. Y con ese domingo 14 pondremos el final al recorrido carnavalero que vamos a hacer en esa Vuelta al Mundo en 80 días, durante los 15 días que duran las fiestas del carnaval en nuestra ciudad. Y a continuación les invito a ver el spot de 20 segundos, que va a ser emitido en los distintos medios de comunicación, y especialmente también en Televisión Canaria, con el convenio que tiene el Ayuntamiento con el ente público. Las fechas importantes del carnaval no coincidan con actos en otros municipios, con lo cual va a ser probablemente los únicos carnavales que se estén celebrando cuando sean los días importantes de nuestras fiestas. Así que nada más, invitar a todos los vecinos a que participen y muchas gracias. Un programa intenso, 15 días de actividad para todos los gustos. Solo me resta, pues en primer lugar, agradecer a la Concejalía, a su concejal, a todo el equipo humano de la Concejalía de Cultura y Fiestas, porque resumir en 15 días, cabalgata, drag, gala, mogollones, organizarlo y que salga al final de esos 15 días, pues como todos esperamos que sea un carnaval familiar, participativo y diferente. Nosotros no queremos compararnos, ni en nuestra intención, con otros carnavales históricos, como el de Las Palmas de Gran Canaria o el de Maspaloma. Creo que el norte tiene su esencia, tenemos nuestras propias tradiciones, pero evidentemente el fin último de que se organice estos 15 días de carnaval es que la gente participe en el carnaval de Galda, que nuestra gente salga a la calle, que disfrute, que los escolares y los familiares salgan a esas diferentes calas y que podamos participar todos. Para eso se ha hecho, para eso se intenta mejorar año a año y eso espero que sea del agrado de todos ustedes. Gracias a los medios de comunicación y gracias a los compañeros de la corporación por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Gracias.